¡Hola Sharkus! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Aquí Megami reportándose con otro video. Como ahora habrán visto el título del video, esta vez vamos a reaccionar a tu gatita Jimena. He visto que ella sube algunos TikToks algo cringe. Y vamos a reaccionar a ellos ahora mismo. Bueno, ya basta de tanta palabrería y ¡vamos allá! Por cierto, me subí al tren del mami porque veía que todo el mundo estaba subiendo video reacciones sobre ella. Y pues no quería quedarme atrás, ¿no? La gente dice que sus videos suelen ser cringe. Pero ya saben que en este canal estamos para analizar este tipo de contenido. Así que vamos para allá a verlo ahora mismo. ¡Mujeres de pelo largo no son mujeres, son diosas! ¡Ah, con razón! ¡Pica, pica, chia! ¡Pica, pica, pica, chia! ¡Pica, pica, pica, chia! ¡Palmas arriba, palmas arriba! ¡Pica, chia! ¡Palmas arriba, palmas arriba! ¡Squera! Es fácil decir hola, es fácil decir adiós, pero no es fácil decir te quiero para escuchar, yo no. Ok, sinceramente no sé qué pensar sobre esto Pero creo que es bastante obvio que ella lo hace a propósito para conseguir vistas y atención Yo cuando no estoy enojada Ah, pero cuando me enojo La bebesita bebe y bebe ¡Ay, chuta! ¡Ustedes nos preguntan a nuestra uva! ¡Soy una pieza! ¡Hola, mía! ¡Mami, mami, quiero mi hermanito! ¡Vamos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, no, por favor! ¡No, no, no! ¡No me digas que esto sea en serio, por favor! ¡No, no, no! ¡Tengo dinero! ¡Tengo flow! ¡Tengo todo lo que no tienes todo! ¡Tengo mujeres! ¡Ganas mamitas! ¡Nada de roces a las jovencitas! ¡Cuando me ven entrando a la casa! ¡Ellas solistas! ¡Abran las cuatitas! ¡Carros del año! ¡Cualquier modelo! ¡Ay, no! Este es el típico audio que ponen los niños de 8 años que juegan Fortnite Cuando se compraron la skin ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, no! ¡Arruinaron mi canción favorita! ¡Ja, ja, 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 ja! Voy a ignorar el simple hecho de que esto fue demasiado cringe Lo siento, la anterior amara que lloraba por los malos comentarios no puede pasar al teléfono ¿Por qué? Oh ¿Por qué está muerta? Ok, 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 creo que nadie necesita decirlo porque es bastante obvio ¿Pero qué carajo de acabo? Esto me recuerda mucho al meme de Roblox, ese que va algo... Bueno, se parece mucho porque básicamente es que... Bueno, ustedes me entienden, se los voy a enseñar En fin, ustedes me entienden, sigamos con el video I'm sorry, mama, I'm sorry, love, drink me, mama, I love you, mama Can't you hear the silence, can't you see the dark, can't you fix the broken, can't you feel my... ¿Qué? ¿Qué? Literalmente no entendí ni una mierda por esa voz tan castrosa Sin mencionar que al video al que le hizo Duo está muy... Bueno, no tiene nada de malo, pero la reacción de ella es como... ¿Qué? Creo que a todos ya nos quedó bastante claro a dónde va a llegar esto. Los haters me dicen que no sé cantar, que no tengo ni un talento que aportar, que ni yo sé lo que quiero aparentar, ya no saben ni qué pinche es mi inventar. Por favor, terminemos esto de una vez por todas. Transformación. Me dicen mala, que soy fatal, que soy malvada, no está tan mal. Haz tu derruda de lo peor, tu pesadilla, así soy yo. Me dijeron que me andas buscando. Pues sigue buscando. ¿Hablas inglés? Sí. A ver, traduce juguete. Estoy. Úsalo en una oración. Estoy bien guapa. Diablo, te llueve el culo. Chivo, te llueve el culo. Inter этот móvil se trata. Qu clutch, escéоль, me dig了, me digan. ¡Gracias!